Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a donde voy todo me acuerda a ti Después de todo yo ya me cansé Baby yo te bote, te bote Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby yo te bote Baby yo te bote Y desde que te llegues a botar las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar las filas son express Tuviste como el mundo se te fue al revés Y yo con ella en RD Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero posteo a media cancha baby como rondón Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por Dios que por Dios no se jura Mueve yo te boté Te di banda y te suelte Pa' que sepa Pa'l carajo te mandé Pa'l carajo te mandé De mi vida te saqué Pa'l carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de 100 Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te jodé Y te di banda y te solté Y de ti no quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Yo te di confía si me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Y de ti no quiero saber De mi vida te jodé De mi vida te jodé Nio Flow LaMovie D.I.G.4 Live, my name Ya me cansé Yon Martino Yon Martino Baby Nio Nio Era dime Cronix Magical Los de la Maya Esta es la verdadera vuelta ahorita, baby Guay Alla O Oh Era Indita Ins кли Pa' que sepan Verdad, hijo de puta de las voces Suave, sí Rata tanto